Y mientras tanto en el refugio de animales de Río Grande Valley Human Society están solicitando ayuda a la comunidad ya que algunos cachorros de perros y gatos necesitan un hogar al menos de forma temporal. Si usted piensa que puede ayudar, se le invita a que se comunique con ellos a su sede en Harlingen al 956-428-1022 o también al de la ciudad de Misión al 956-591-0058. Además proporcionan un sitio en línea que es el www.argbhs.org.